Para los amantes de Pirelli ya tenemos disponible la nueva Diablo Rosso 3, una llanta que viene a competir en el segmento del medio cilindraje que ya de por sí está bastante competido y tiene un príncipe absoluto que es la Bridgeton S21. Vamos a hablar también de dos llantas nuevas que son la Roat 5 en tamaños para medio cilindraje y la Roat TEC 01, una llanta alemana muy interesante. ¡Se vayan! La nueva Diablo Rosso 3 viene a reemplazar la Diablo Rosso 2, una llanta que ya muchos habían instalado y que a muchas personas les pareció bastante interesante. Sin embargo ya adolecía de estar en el mercado por algo más de 4 o 5 años y la Diablo Rosso 3 ya llevaba en el mercado mundial algo más de 2 años, solo que hasta ahora está disponible en Colombia y llegó en las medidas de las motos de medio cilindraje. Pulsar 200, Dominar 400, Ninja 300, Z250, todas las KTM, Yamaha R3, MT03. Todo este segmento ahora tiene un nuevo jugador en el segmento de ruedas, la Diablo Rosso 3, una llanta que en la parte de atrás tenemos una rueda doble compuesto igual que su predecesora pero que ahora tiene una zona más blanda en los laterales, es decir, que el 80% del caucho blando de esta rueda está ubicado en los laterales de la moto y solo el 20% está pensado para la zona central más dura, lo que nos asegura un mejor comportamiento en curvas. Además tenemos una mayor cantidad de líneas de distribución de agua que nos van a permitir que esta rueda tenga una muy buena evacuación en el rango de los 15 a los 30 grados de inclinación que es lo que normalmente nosotros inclinamos nuestra motocicleta cuando está lloviendo. Otra característica importante de esta rueda es el cambio en la carcasa que aunque aquí al no estar instalada se ve un poco plana, ya montada aumenta la altura de la rueda con respecto a la Diablo Rosso 2, haciendo que la carcasa sea ligeramente más ancha con relación a la Diablo Rosso 2 y una llanta mucho más curva que tenga un lomo más pronunciado, facilitando así la toma de las curvas. Esto con respecto a la Diablo Rosso 3 que es una llanta radial en cuanto a la parte de la llanta trasera. La llanta delantera por el contrario no es una llanta doble compuesto, es una llanta que tiene un solo compuesto con un enfoque más en un elemento que se llama sílica que la hace más blanda y nos va a asegurar una mejor adherencia. Dicen las personas de Pirelli que no era necesario utilizar el doble compuesto ya que por la característica de la rueda no va a tener un desgaste muy acelerado con relación a la llanta trasera, pero sí va a tener una mejor en adherencia con respecto a la Diablo Rosso 2, que era una característica que algunos pilotos habían expresado cuando iban en ángulos de inclinación bastante pronunciados, que la rueda delantera no se sentía lo suficientemente firme. Así que esta rueda cambia ese parámetro agregando más sílica en su compuesto, mejorando así la adherencia de la misma. Tenemos que tener presente que la competidora más fuerte para esta rueda es la Bridgestone S21, a la cual ya le hemos hecho un par de videos, y que esta rueda, la Pirelli Diablo Rosso 3, viene a competir directamente contra todos aquellos pilotos que han considerado la S21 una de las mejores ruedas para su motocicleta. Una nueva llanta para el segmento de medio cilindraje es la Roat 5, que si bien es una llanta que lleva muchísimo tiempo en el mercado colombiano, no venía en los tamaños especiales para estas motocicletas, ya que si tenías una Yamaha MT-03, una R3, una Ninja 300, para poder disfrutar de esta rueda, tenías que montar una llanta 120 adelante y una llanta 160 atrás, quedando la llanta demasiado forzada en el rin. No estoy diciendo que no se pudiera, pero idealmente las medidas que correspondían y que de mejor le sentaban a esas motocicletas eran las 110-70-17 y 150-70-17 o 140-70-17. Es por eso que Michelin las puso estas medidas a disposición en Colombia. Es una llanta que muchas personas de alto cilindraje conocen, ya que la seleccionan por ser de muy alta durabilidad, tener un muy buen desempeño en agua, pero también dejemos aclarar que no es la llanta que mejor se comporte en clima seco y en inclinaciones altas o en un uso supremamente fuerte y que lleve al límite la moto. Es una buena rueda para durabilidad, para agarre o para uso de ciudad y para lluvia. Entonces, esta rueda, siendo seleccionada por muchos pilotos de alto cilindraje, pues era una rueda que para un uso de ciudad, un uso urbano, unas salidas ocasionales tranquilas, perfecta. Pero para personas que quisieran apretar sus motocicletas, llevarlas al límite, no era la mejor llanta y así muchos digan que sí, la verdad es que no. Pero esta rueda, en las motos de medio cilindraje, creemos que tendría un desempeño bastante bueno, ya que no tenemos unas altas potencias que puedan llevarla al límite y que haría que se comportara bastante bien, dándonos una altísima durabilidad kilométrica. Así que ya está disponible para todos esos pilotos de medio cilindraje que quieran utilizar esta rueda. Desafortunadamente, económica no es. El precio es bastante elevado en comparación con otros competidores. Así que los invito a los que quieran hacer la inversión, que la hagan y nos cuenten qué tal les parece esta rueda y cómo se desempeña en sus motocicletas. Y finalmente, Metzeler, la Roat Tech 01, una llanta que había sido desarrollada como competidora directa de la Michelin Roat 5, ahora también está disponible en las medidas para las motos más comerciales en todo el segmento de medio cilindraje. Estamos hablando que tenemos disponibilidad de la llanta delantera en tamaños 180-17, 110-70-17. En llanta trasera tenemos 130-70-17, 140-70-17 y 150-70-17. ¿Para qué motocicletas? Para todas las motocicletas que tengan un uso urbano bastante enfocado en la durabilidad. Vamos a tener una llanta que se comporta supremamente bien en agua, que tiene una muy alta duración, ya que estas ruedas, si bien no son radiales, han desarrollado una forma en la carcasa para lograr tener, aunque no son radiales, tenemos una huella bastante amplia en esta zona, de modo que vamos a tener bastante adherencia en las inclinaciones más pronunciadas y vamos a tener, gracias a todas estas ranuras, una súper evacuación de agua, en especial cuando tenemos esos climas lluviosos que suelen dar en nuestro país, ya sea en carretera o en ciudad. Para las climas más cálidos, es una rueda que también nos va a ofrecer mucha durabilidad, ya que tiene un compuesto que en el centro es bastante duro y los laterales se adhiere bastante bien. Es una rueda con muchísimas huellas para evacuación de agua, que es su mayor fortaleza. Y lo más importante, está disponible para motos pequeñas y está disponible para motos medianas a un precio muy favorable, que tal vez podría batir los precios de Roat 5, de Diablo Rosso 3, de S21 y funcionaría para muchas personas que no son pilotos de llevar la moto al límite, pero que buscan seguridad en agua y una buena adherencia para su uso en ciudad. Y finalmente, las recomendaciones de estas tres ruedas. Si quieres una rueda que tenga unas buenas características en agua y en seco, una durabilidad bastante buena, pero que no te cueste una millonada, pues estaríamos hablando de la Roatec 01. Si tienes el presupuesto, quieres lucirte entre tus amigos y entre tus demás compañeros de rodada, pues monta la Roat 5, ya que es una rueda un poquito costosa y bastante exclusiva. Y si lo tuyo es andar durísimo, fuerte, tumbar bastante la motocicleta, no importando la durabilidad de la rueda, sino disfrutar las sensaciones y el feeling que la motocicleta te entrega, para ti sería la Diablo Rosso 3. Teniendo en cuenta que la Diablo Rosso 3 es competencia directa de la S21, una llanta que ya tiene muchísimos fans y que la piden bastante, ya que ha demostrado ser duradera, tener un muy buen agarre y tener un gran desempeño en las curvas. La Diablo Rosso 3 viene a batir esa información de la S21, así que a los que la empiecen a probar, que empiecen a postear sus comentarios, a comentarla entre sus compañeros, para que definamos cuál de las dos es mejor. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, era un video bastante rápido acerca de ruedas, actualizarlos de lo que ha llegado de los últimos meses hacia acá, y recuerden, suscríbase a nuestro canal de YouTube, véanos en Instagram, en Facebook, comenten nuestras publicaciones, y nos vemos para el próximo video, porque el conocimiento es de todos. ¡Nos vemos!